Mi nombre es Esteban Campero, soy sociólogo, trabajo con ingenieros, sociólogo y trabajo con ingenieros, escuchen que mezcla más rara, ¿no? Recién veíamos que para un pesimista el vaso está medio vacío, para un optimista el vaso está medio lleno y como recién lo mostraban, para un ingeniero el vaso es el doble de lo que debería ser y por supuesto se podría hacer mucho mejor. Imagínense lo que es trabajar en el mundo de lo concreto con una formación desde donde todo puede ser explicado, ¿no? Porque para los sociólogos por lo general todo lo podemos interpretar. Solemos trabajar con muchos datos, censos, encuestas, muestras, que muchas veces perfectamente pueden ser manipuladas. Para un sociólogo a veces podemos decir que la ciudad del Vaticano tiene dos papas por kilómetro cuadrado o que si la tasa de natalidad es el doble que la tasa de mortalidad podemos decir que una de cada dos personas son inmortales. Es decir, podemos explicar cualquier cosa. Bueno, yo lo que voy a tratar de explicarles en el día de hoy es cuál es la importancia del desarrollo emprendedor en este cambio de paradigma. Y como marco teórico, y sin aburrirlos mucho, pero que creo que puede servir para el análisis, me gustaría tomar la topología de redes, diferentes tipos de redes, para intentar explicar la historia o parte del desarrollo de la historia. Podemos decir que la civilización en gran parte de su acontecer se moldeó bajo una lógica de red centralizada, como podemos ver en el dibujito, y como conocen bien los estudiantes de ingeniería, con red centralizada nos referimos a una en donde un solo, un único nodo concentra toda la información, donde hay una relación, por supuesto, centro y periferia que se marca a partir de este nodo central. Es la lógica que adquirieron las sociedades de la conquista, para llamarlo de alguna forma. Les pongo un ejemplo. Es la lógica que, por ejemplo, si uno quería enviar una carta del Río de la Plata al Alto Perú, inexorablemente tenía que pasar por España. Es la red que marcó la lógica del correo de postas, la lógica de los primeros clubes políticos. Todo pasaba en una determinada ciudad y que también sirve para entender una relación de poder, porque como dicen desde la cultura ciberpunk y varios investigadores, detrás de cada arquitectura de red podemos estar viendo alguna arquitectura de poder. Podemos decir que gran parte de la modernidad transcurrió y sigue transcurriendo y coexistiendo hoy en día bajo la lógica de una red descentralizada. Con red descentralizada nos referimos a un gran avance emancipatorio en este sentido, en donde estos nodos centralizados logran interconectarse entre varios, si bien hay otros que quedan más anegados, hay una interconexión entre varios nodos centralizados, lo cual permite que la información fluya con mayor dinámica. Es la red que tuvo al telégrafo como buque insignia de la innovación, es la red que permitió ir moldeando la democracia representativa tal y cual la conocemos nosotros, la de los estados federales, y que de alguna manera explica gran parte de la historia más reciente. Y la tercera, y planteada casi como un anhelo o hacia dónde deberíamos ir, es lo que conocemos como red distribuida, que a diferencia de las otras dos, su mayor interés o mayor virtud está en que justamente todos los nodos están interconectados, que adquiere una forma muy robusta, es decir, que la desaparición de uno de estos no perjudica, que llegue la información hacia los demás, que no hay una relación centro-periferia, de alguna manera la rompe, y que él genera comunicaciones y relaciones más planas. Y esto con una primera explicación, haciendo un poco de historia de la Internet, y sin aburrirlo, a este señor que dibujamos acá, es Paul Baran, uno de los padres fundadores de lo que, como recuerdan, fue la primer red, la ARPANET, esta red de computadoras interconectadas de universidades, que justamente tenía un interés político detrás de esto, ¿no? Era, había que evitar cualquier tipo de boicot o ataque en un contexto pleno de guerra fría, donde la Unión Soviética también desarrollaba su tecnología y estaba muy pendiente de lo que se estaba haciendo. Con lo cual, la red distribuida, tal y como la conocemos, no viene a ser más que lo que se vino planteando desde la origen. Para contextualizar un poco en qué situación histórica nos encontramos hoy y por qué deberíamos plantear estas redes distribuidas como alternativa, podemos decir así rápidamente, y se comentó muy bien hoy, que si hay algo que caracteriza este nuevo paradigma tecnoconómico, es que los ciclos de vida de los productos y los servicios son cada vez más cortos. Hay cada vez más productos y servicios que duran cada vez menos. Y donde innovar, correr la carrera de esta innovación, no es una opción en sí misma, es casi una obligación para poder estar a la altura del cambio tecnológico. Donde también planteamos otro inconveniente. Si el mundo adquiere estas formas más dinámicas, en donde el conocimiento debe fluir, las instituciones por supuesto que deben cambiar y por supuesto que lo debe hacer la universidad. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con el desarrollo del emprendedorismo? ¿Por qué planteamos que este nuevo paradigma tecnoconómico necesita de emprendedores? ¿Por qué en un mundo donde inclusive hay cada vez más ingenieros, nosotros estamos particularmente interesados en picarlos con este bicho emprendedor para que la hagamos cada vez más difícil y además generemos más empresas y quizás algún déficit a las grandes que ya existen? Y esto es básicamente porque, si bien no se sabe qué estuvo primero, si el huevo o la gallina, si la economía de un país crece porque crece la cantidad de emprendedores o la cantidad de emprendedores crece porque la economía crece. Lo que sí es claro es que existe una relación, hay una relación directa entre el crecimiento económico y desarrollo emprendedor y que, por supuesto, desde todos los estamentos de una sociedad se lo plantea como objetivo y, por supuesto, se plantea desde la universidad. Y desde la universidad podemos tener dos actitudes al respecto. Podemos ponernos contentos de alguna forma porque, por supuesto y por suerte, venimos trabajando muy fuerte en la temática, tenemos gabinetes de atención a emprendedores, los ayudamos a incubar, a presentar sus planes de negocios y demás. Y también podemos ponernos un poco tristes si vemos que todavía, en el año 2012, no logramos introducir la temática en los contenidos de grado de las ingenierías, para poner un ejemplo. Siguen encapsulados en las materias que conocemos de gestión de proyectos. Decíamos que faltan ingenieros en el mundo y Argentina no es la excepción. Y donde el gran inconveniente que nos encontramos desde el punto de vista institucional y que muchas veces para todo cambio es que la velocidad del cambio tecnológico es mucho más intensa, es mucho más rápida que la posibilidad que tenemos los que trabajamos en la universidad de cambiar los planes de estudio. Y es desde acá donde tenemos que plantear un cambio de paradigma en la educación. Debemos de alguna forma hacer un F5 institucional, un gran F5 institucional, actualizar y entender que al camino de formar ingenieros en relación de dependencia, inexorablemente debemos agregarle el camino de formar ingenieros emprendedores. No porque sea obligación de la universidad generar empresas, sino que tenemos la obligación y sobre todo en la universidad pública de aportarle las herramientas necesarias o al menos la visión adecuada para poder emprender. Y si quieren, sin pensarlo tan antagóricamente, hasta los propios empleados en relación de dependencia de las grandes compañías necesitan tener una visión más acorde a este nuevo paradigma que se caracteriza por los ciclos de vida de productos cada vez más cortos. Cuando se le pregunta, hay una buena noticia que es que las grandes empresas intensivas en conocimiento, todas las empresas intensivas en conocimiento de Sudamérica, en su gran mayoría, en su inmensa mayoría, son generadas por estudiantes de ingeniería, por estudiantes universitarios. Pero sin embargo, hay numerosos estudios del Banco Mundial, del BIN y demás, que cuando le preguntan a estos emprendedores qué le aportó la universidad, las respuestas son bastante dispares. Van a tener un reconocimiento muy profundo, muy fuerte a lo que son los saberes técnicos de gestión. La universidad en Sudamérica tiene un muy alto nivel en lo que tiene que ver con aprender a gestionar recursos humanos, contabilidad y demás. Hay una valoración altísima a los saberes técnicos de producción. Lo que tenga que ver, por ejemplo, con la programación, el software, el hardware. Tenemos un nivel muy elevado. Empieza a mermar un poco el reconocimiento en lo que tiene que ver con la planificación del negocio. Es decir, cuántos de los que estudiamos tenemos la posibilidad de trabajar concretamente sobre planes de negocio. Tiene que hablar el resultado bastante pobre y nos reconocen bastante poco cuando le preguntamos si la universidad de alguna forma propició el trabajo, el desarrollo de competencias emprendedoras. Estos saberes tácitos que nunca fueron codificados por la educación formal y que tienen que ver con lo actitudinal, como trabajar en equipo, saber asumir riesgos, aprender a identificar oportunidades, aprender a desarrollar redes de apoyo, saber enlazar, tener visión. Todas cuestiones si quieren actitudinales pero que son fundamentales a la hora de desarrollar un emprendimiento. Esto nos obliga desde la universidad a hacer un verdadero cambio, un cambio muy fuerte, sobre todo asumiendo que la gente ya no trabaja en tener todo claro. Ya no se busca dar respuesta desde la teoría. Sino que trabaja en aprender a navegar y aceptar la incertidumbre. Hoy trabajamos en ciclos cada vez más cortos donde la incertidumbre y bien se viene diciendo es el factor esencial. Y acá estamos obligados a comenzar a certificar capacidades de acción. En este nuevo escenario y jugando, yo pensaba un poco en cuando uno diseña el jugador en la play del Pro Evolution, el FIFA y demás, qué potencia le pondría al mejor jugador, al mejor profesor de las ingenierías y ajustándolo a la nueva red distribuida en la que nos movemos, yo creo que tiene que ser un profesor que sepa compartir la información desde una lógica conversacional. Acá se acabó la lógica de emisor y receptor. Donde tiene que asumir que no existe una división de roles entre el maestro y el aprendiz. Hay una lógica distribuida, esto que veíamos recién, que no es ni más ni menos que la filosofía del software libre en el sentido de pensar que lo mejor que podemos hacer es liberar los códigos para compartir la información y que esta lógica conversacional en definitiva es la que tiene que empezar a tallar una nueva relación docente y alumno. Este aprendizaje colaborativo que que venía a comentar nosotros lo venimos haciendo desde un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo que incluye a todas las facultades de Ingeniería de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile un conjunto de aplicaciones de herramientas colección de casos de estudio colección de videos pedagógicos cuadernos de ejercicio instancias de formación de formadores todas ellas diseñadas a partir de concursos de los propios usuarios los profesores de Ingeniería de nuestra región. Y dentro de estas lecciones aprendidas de lo que trabajamos y siguiendo pensando o razonando desde la tecnología lo pensamos de una lógica de aplicaciones. Muchas veces decían nos trabamos en esa gran revolución que debemos dar y todos los que trabajan en la universidad saben de lo que estoy hablando de la reformulación de los planes de estudio. Nosotros creemos que la suma de un conjunto total de aplicaciones puede generar una gran revolución y un gran cambio. Tenemos que construir redes distribuidas de colaboración estar preparados para este escenario de incertidumbre y por sobre todas las cosas necesitamos comenzar a entrenarnos en lo que tiene que ver con la necesidad de compartir conocimiento aprender a compartir conocimiento. Hoy el crowdsourcing la innovación abierta son una constante y son una tendencia que es inexorablemente el mundo que se viene. hoy las empresas grandes, chicas, medianas ya no alcanza con su conocimiento para dar respuesta a su investigación y desarrollo y buscan las respuestas puertas afuera. Tenemos la obligación de preparar a los estudiantes en esa nueva actitud. De paso el aviso otro aviso más en las próximas semanas y nos va a estar acompañando acá a la UTN vamos a estar desarrollando el concurso 24 horas de innovación que justamente es un ejercicio práctico de innovación abierta va a haber más de 200 equipos de todo el mundo concursando para dar respuesta a restos tecnológicos que nos van a dar empresas problemas tecnológicos que empresas le dan a los estudiantes que tienen menos de 24 horas para poder darle una solución. Entonces redes distribuidas filosofía de software libre liberemos los códigos para compartir conocimiento y tratemos de ajustar de amoldar a la institución educativa tanto en docentes como en alumnos ante la posibilidad de generar puentes y instancias para compartir conocimiento. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos